No me llega sin desmantar, dando mi testimonio, más de un año que estaba metido, desde las 8 de la mañana que le agarró una enfermedad, no sé, desde que se empezó, hasta hoy está, no sé qué decirle, pero hasta hoy día sí está mal, pero conociendo al doctor Ángel Reña, con ese medicamento me puso para acá, para allá, medicina en particular, esta tatuña, casi toda la lima y llevada a mi esposa, no, 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 no encontrar nada, nada, no le encontrar, casi se muere, casi le ha dado un infarto cerebral. Y ahorita agradezco al doctor Ángel Reña, como he conocido por una amiga y me han invitado, al doctor Mimo de Pelé y Condivision, en el hospital Mario Silla, yo salí al hospital, estaba bien ahí, y ahorita al doctor Bé, ahí totalmente conocí su medicina, tomando eso, colágeno, después de 15 días le he dado su colágeno, después de 15 días le he dado ese multivitamina, le accionó mi esfuerzo, ha ganado ánimo, hasta ahorita, pero sí, está don, es flaquito, aquí, está débil, todavía mi esfuerzo, pero gracias a Dios le doy, con ese medicamento de la doctora Ángel Reña, agarró la presa, agarró la presa, y me golpeé con ninguna medicina de los doctores que le dieron, no, no, no le he encontrado nada, que es lo que pasaba, de la muerte se ha salvado a mi esposa, con su medicina de la Ángel Reña, me ha dado. ¿Qué tenía? Solamente se empezaron en denuncias de estrés, ha tenido preocupación, ha negado, como me dice, ha tenido, por eso causa lo mal, de todo se ha complicado, la enfermedad se ha complicado, hasta ahorita ya, gracias a Dios, como ya no he tenido esto, yo tengo dos pequeñitas, dos hijitas que están estudiando, él no me ha trabajado, yo les contaría un día y no les terminaría de contar mi historia, he pasado triste, ahorita agarró fuerza a mi esposa, agarró ánimo, empezó, está empezando a trabajar. ¡Gloria a Dios! ¡Bravo! ¡Bravo!